Bueno, la mamá de Elegante acaba de hablar, ¿no? Claudia Valenzuela acaba de hablar, recordemos que Elian Valenzuela, más conocido como Elegante, está detenido en Quilmes ya desde hace un par de días y al parecer va a continuar detenido hasta que determinen qué es lo que pasó, por qué está acusado por privación ilegítima de la libertad, donde se lo acusa justamente de este delito y al parecer se trataría de un amigo. Al menos eso es lo que dice la madre, la madre del propio Elegante, quien habla como si esto fuera una causa armada donde se mete la política, es lo que quiso decir. No sé si querés ver la denuncia que hace la propia madre. A ver qué dice. O sea, él nos demuestra estar bien, pero sabemos que toda persona que está en esa situación emocionalmente no puede estar bien. ¿Usted sabe qué pasó con él esa noche? No, no voy a hablar nada de lo que sea judicial, porque estamos en pleno proceso, no quiero entorpecer la causa judicial, hablaremos... No, 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 no. ¿Ese pudo contestar esas cartas, Claudia, te pudo contestar? Sí, 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 nosotros... ¿Pero lo comunicado o lo dejaron igualmente que escriba algo y que llegue algo por ejemplo? Es un papel, más bien que la guardia le iba a ver lo que dice en el papel. Ah, ok. Por supuesto que nadie le va a decir nada raro en un papel, pero sí, nosotros le entramos un cuaderno. ¿Cuándo estuvo la policía? ¿Cómo fue ese momento? Yo no estuve en el allanamiento, yo no estaba en ese domicilio en el momento, por supuesto, me rompieron todas las puertas. Después todo el desorden es parte del allanamiento, pero bueno, no encontraron nada, como siempre, se pasaron un montón de horas, un montón de policías, de efectivos policiales, con armas, con escudos, como si fuera la casa del narco, del no sé qué, del peor de toda la República Argentina. No, réplicas, ¿sabés lo que secuestraron? ¿Sabés lo que secuestraron? Dos, no son réplicas, son dos armas de juguete que son de Jamaica, son un revólver que creo que es uno dorado y una arma más larga, que son los que juega la nena, que corren los chicos, o sea, no hay nada de... Claudia, ¿puede seguir detenido después de la declaración de hoy? No sabemos, todo depende dentro de un par de horas. ¿Por qué es del barrio? ¿Lo conoces? En estos momentos no me voy a referir al denunciante, pero es una vergüenza que la persona que más de una vez le diste de comer con una mano, que con la otra mano te esté clavando un puñal. ¿Es un amigo de él? Es el papá, que tenía muy buena relación con nosotros, es el papá de amigos de Leán, pero no de amigos de ahora, amigos de antes, de la vida. ¿Alguien le prestó plata a él en algún momento? ¿Cómo se conforme con el abogado? ¿Usted? Bueno, eso lo veremos al término de hoy. ¿Y la señora Rosa? ¿Esta señora Rosa que también forma parte de esta denuncia? Ese es otro tema que después lo vamos a hablar, porque entorpece a la señora Rosa y este señor la usó como arma. ¿Será un tema de dinero? Mentira. No hubo atropello de persona, de ninguna persona, ni de señor a señor animal de nadie. ¿Es un tema de dinero? ¿Le quieren pedir plata a su hijo? Es un tema de dinero y es un tema de política. Acá hay muchas personas. ¿Por qué política? ¿Qué quiere decir señora? Porque el señor es delegado municipal. Y la otra denunciante la usó él porque es empleada de él. ¿Ella estuvo dentro del auto? ¿La obligó, dice usted, Claudia? Exacto. Distorsionó todas las palabras de la pobre señora que estaba en estado de shock. Nada más. No puedo hablar más, chicos. ¿Preso, detenido? Por supuesto. Como toda madre, como toda persona. Pero creen en su inocencia, obviamente. Por supuesto. Voy a creer en su inocencia y voy a estar al lado de él. Como toda madre. ¿Es que si él no tuviera la fama que tiene, no estaría preso en este momento? No. Por supuesto que no. Ni lleguéramos a esto. ¡Qué rápido! Detenido. En menos de 15 días se hizo un allanamiento. En menos de 15 días estamos acá en una fiscalía. En menos de 15 días incomunicado, detenido. No, la verdad. ¿Cuál es tu opinión sobre estos vallados? Está bien. Por un lado seguridad. Pero me parece que se le va la mano por otro lado, ¿viste? De no dejar entrar ni siquiera su familia, la más directa. ¿Ustedes lo que piden es entrar acá al perímetro y estar enfrente? Nosotros siempre estuvimos fuera de... Nunca entramos a las oficinas de la fiscalía. Nunca. Siempre estuvimos afuera y respetamos eso. Nunca nos quejamos de eso. ¿Y a Claudia ahora si pudieras hablar con tu hijo? ¿Qué diría? Y que bueno, primero que lo amo, que lo quiero mucho, que fuerzas, que vamos, que todo va a salir para adelante, va a salir bien. Y que estamos todos afuera esperándolos. Familia, amigos y por supuesto sus fans. Gracias, Claudia. Ahí estaba la mamá. Que vinculó la política, que vinculó el dinero, que habla de chantaje, que habla de también armas de juguete, que pertence a su nieta. Ahora, en lo que yo le doy la razón es la exageración del operativo policial. Eso que es Provincia de Buenos Aires. Eso, claro, General Rodríguez. General Rodríguez. General Rodríguez. Exactamente. Una exageración. No, pero que el despliegue, que hicieron la cantidad de patrulleros. Despliegue, no sé cuántos, cien policías. Policías, todos con casco, todos tapados. ¿Se imagina el Chapo Humán como le hubieran ido a buscar? Claro, como irían, como irían a buscarlo. Qué barro. Parece toda una exageración, no sé, sin mucho sentido, pero bueno. Bueno.